Yo nací pa' esto Guste a quien le guste A vos por fresa La bestia lirical Yo nací pa' esto Lo pienso, lo escribo y te cuento Cada sentimiento No miento, reviento por dentro Si no soy honesto Siempre al 100% Hablo de mi vida Aunque te duela Sin inventarte cuenta I was born for this I make un believe Put me on a beat It's a murder scene Enterrando pistas Desahogando el alma Para no volverme loco Mi cabeza no frena Se ha quemado un foco Con un lápiz y un papel Y en el mic te escupo arte Dando clases Esto corre por la sangre Esto me mantiene vivo Por eso es que sigo Antes de marcharme Voy a dejarlo todo escrito Sin pelo en la lengua En el que me detenga Voy a mil por hora Mi mente que vuela La pista que suena Escribiendo temas Hasta que las manos duelen Y se me acaba en la silla Sitting in my room Got these instrumentals Always on a loop Every track's another step Always keep it real People still gon' hate They gon' talk They gon' say You will never make it You just gotta find your purpose Don't let no one take it You ain't gotta prove nothing You just gotta prove yourself That you were born for something Que esto no lo hace cualquiera Y nadie lo va a hacer por vos Si el ascensor no llega Hay que subir por las escaleras Es cuestión de motivación ¿Para qué negar? Yo nací pa' esto Lo va a demostrar I was born for this I was born for this No pienso parar No Yo nací pa' esto No hay más que hablar I was born for this I was born for this Check it Yo nací pa' esto En la pista dejaré mis restos Cuando caiga muerto Tal vez con el tiempo lo tomen en serio Fue más que un rapero Sin tener connections It's been me against the world Desde me comenzó Me and everything I am Esto es más que un hobby Better not forget the name De mí a la bestia sorci Si me muero y vuelvo a vivir No cambiaría nada Se volviera a repetir Y es que esto lo llevo en el alma Adicto a la music I can do this in my sleep No me fui Siempre estuve aquí No me rendí Tengo más de 30 temas Aun sin terminar Mucho que escribir Que decir Antes de partir Esto es más que rap Writing songs So I let it all out On these pages It's a mess inside my head Alright I keep going through stages Pero voy con la verdad Y la realidad Yo sé que negar Yo nací pa' esto Lo va a demostrar I was born for this I was born for this No pienso parar Yo nací pa' esto No hay más que hablar I was born for this I was born for this Haticto a la music Demian Sorsi Yo nací pa' esto Gracias por ver el video.